Esto es un paseo por la cámara hacia atrás Vais a ver todo Esto se va a llamar un paseo por la vida Y pondré música Y lo pondré a cámara rápida ¿Lo vas a subir? No Calla, no james, no james Me he comido una salchipapa Me he comido una salchipapa El video del aburrible Fanta Fanta limón y Fanta limón Buena pa ti, buena pa tu abuela Jajaja 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 Hay flipado eh que ritma Me la monto en un momento Coca Cola mala Jajaja Jaja La cola de la Coca Cola Sabe a cola Mira Patrocina de Coca-Cola Ahí lo pone, mira Coca-Cola, Coca-Cola, Sampio No, Company Company, el jugador de Manchester United ¿Compañía? Ay, que diablo Preguntaréis por qué Estamos grabando esto O que nos aburrimos Es un lunes de mierda Es más, el video en este se va a llamar Lunes de mierda Sin cole, es que ya nos aburrimos Necesitamos el cole Yo necesito un poco más de aire en verano Fanta limón Ole, ole los coches Ole los coches Está al revés, ¿verdad? Sí Sí ¿Por qué está así de doy la vuelta? Ay No Me encanta Pero por qué está al revés La gente está flipando con nosotros Pero por qué está al revés Hasta los tontos del parque ¿Por qué está al revés? Hace la vuelta a la cámara A ver si está al revés Pero Está al revés No, no, no Dijo la vuelta al este Para que se vea por aquí No Ahora, mira Pero está al revés Ay, que lo pongo Vamos a levantarnos ¿Lo levantamos? No Yo estar cansado Adri busca novia Adri busca novia Esta papelola la voy a cortar No Que día tan bonito se oye Los pájaros cantan Las nubes se levantan Los pulos se levantan Álvaro Puerta Suena un pedo Las tetas Dale a like y suscríbete al canal Adrián González Era CXD32 No, no, no Masculino, femenino Me llama Adrián No, es Adrián González No, era Adrián M32XD Sí, tirío Me muevo la subida al canal Esta noche Qué asco Es un guarro Ha tomado garbanzos Para comer Vámonos, anda Vámonos 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 Aquí estamos con el musical de Álvaro El paseo de los tontos Vámonos 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 Y una moto Que la pillamos Sí, no está el cartel Tendríamos que le hubiera enseñado el cartel Adri, el cartel ese bonito Sí Ay A ver, poeta Tengo un cimber matutín Con la forma de un pepín Esa parte la cortas, eh No Adri Te denuncio el canal, eh Bueno Después de que nos acusasen dos personas Que cuyo nombre no voy a decir Cuánto llevamos grabado? Seis minutazos Mira eso Seis cuarenta Seis cuarenta Seis cuarenta Y uno Seis cuarenta Y dos Seis cuarenta Y dos Hola, Lidia Hostia, que viene Corre 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 A los vienen los locos Los locos de la colina De la columna Este es el mejor parque Que hay Es que venía a ver Es los nuevos descriptores Que tiene A ver Twitter abajo en la descripción El mío también Seguidme Y a mí Alejo tiene veintinueve sinedores Yo doce No sé cómo lo ha conseguido ¿Cómo tiene veintinueve? Yo solo tengo dos Tú lo has visto Tú lo has visto Yo solo tengo dos Y muy sobrado Yo do Yo trece Yo pa' qué quiero Si no me sirve pa' nada Sí, pa' Prefiero Prefiero ir En lo de las fotos Esto En vista Tengo vista Llevaré todo cincuenta No subo nada Dece cómo se va Hola Y me voy a caer Dece Tienes un estorzo ¿Vale? ¿Lo han visto? No Hace mucho que no baja grande ¿Eh? Que vuelta macona Se va a llamar Paso de la sabiduría No, y cuando nos aburramos Vamos a hacer esto Vamos todos los días Vamos a verlo No está más, tío Me voy a bajar Para los surf Porque se me está duviendo la mano Es que no puedo agarrarlo Por desgracia ¿Me voy a llamar? ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? Vamos a entrar por aquí Sí, que morre ¿Ya? Te saco el micrón Corta y luego seguimos Corta, corta Cortamos ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? No, duelo No, duelo No, duelo No, duelo Vamos el sol Asombrado Vamos a clínica ¿Musa? No, cruzamos por ahí tío Y así tardamos mami Querido, es decir, ¿quiénes son nuestros nuevos suscriptores? Uno soy yo Otro es Alejo y otro es Emilio ¿Quiénes son los demás? Por favor, ponednos en los comentarios ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No, 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 no No, 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 no Vamos, aquí no tengo reloj Chao, chao Chao, chao Ha sido el capítulo 1